Hola amigos, les habla nuevamente el Diego H. En esta ocasión con un nuevo video desde la venta de libros Antártica, aquí en la ciudad de Santiago de Chile. Vamos a conocer muy bonita negocio donde venden libros. Nos llamó mucho la atención por su decoración e iluminación. Vamos a conocer un poquito su entrada, la librería Antártica. Miren cómo están los libros, todo muy organizadito, su iluminación. Un lugar muy agradable para venir y conocer y disfrutar de los que les gusta y que son amantes de la lectura. Vamos a conocer un poquito ya, vamos a llegar al interior. Esta es la antesala Antártica Libros, como podemos observar. Ya hemos llegado al interior, como pueden ver, todo muy organizado, muy bonito. Donde los amantes de la lectura podrían destrozar todos estos libros. Un lugar muy bonito, muy iluminado, limpio, organizado. Espectacular el lugar para venir, conocer. Acá en la ciudad de Santiago de Chile. Vemos mucha gente pues por acá, mirando los libros. Ah, mire. Creo que todo el mundo conoce este libro. Harry Potter. Lo hemos visto en las películas. Acá lo tenemos. Qué bonito este lugar. No había visto yo un negocio de libros como este. Las palabras hablan por sí solas. Y aquí ya estamos en la literatura infantil Entonces, esto es una hermosa distribuidora de libros que nos encontramos acá en Santiago Quisimos pues hacer el pequeño video, compartir con ustedes para que todos conozcamos Esta es la segunda planta ¿Cómo está? Un hermoso lugar para venir, comprar su libro, leerlo, para todos los amantes de la lectura Entonces, con este video y los libros de esta hermosa distribuidora de libros, me despido Les habló el Diego Bache, suscríbete a mi canal y dale like Chao